El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entregó este fin de semana terminada la canalización del arroyo La Felicidad a la altura de Siete Bocas, con un nuevo diseño glorieta de tres carriles totalmente pavimentados. Con la apertura de este tramo se mejorará la movilidad en sectores como Boston, Prado, Recreo y Las Delicias. Así se ve ahora el tradicional sector de Siete Bocas después de la intervención del distrito de Barranquilla para canalizar el arroyo de La Felicidad. Ya abrimos Siete Bocas, la popular carrera 41, con 63B, con 65, que comunica Barranquilla de oriente a occidente. Estamos felices porque va a mejorar muchísimo la movilidad, pero el propósito inicial y el más importante de todo es que ya en este punto no hay más arroyos. El alcalde aseguró que se entregó la vía pavimentada, incluyendo la entrada y salida hacia las carreras 38, 41 y 43. La 41, el bulevar de Siete Bocas, el bulevar del Recreo hoy, renovado, nuevecito y las aguas corren por debajo. El mandatario distrital aseguró que se mejorará además la movilidad hacia el centro de la ciudad a través de la carrera 41.